Así de pie, no importa por el proceso de la fe, con tu gracia me levanté y aún estoy de pie. En la vida, muchos pasamos por momentos, infierta, algunas por desquietas. No es caer, es aprender a levantarse, no hay que empezar, es aprender a caminar. Tira, tira, tira. Yo sigo avanzando a cruzar el aire. ¡Va, va, va, va! Siga creyendo tu vida, no hay que empezar, no hay que empezar, no hay que empezar. Por tu gracia me levanté y aún estoy de pie. ¡Va, va! Nadie creía, no, 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 no. Nadie creía en mí. Fue tropezar, desaprender, a caminar. ¿Sabes qué? De que nadie creía en mí. Más que lo creíste en mí. ¡Va, va! Nadie creía en mí. Más que lo creía en mí. Más que lo creía en mí. Más que lo creía en mí. Más que creía en mí. есó me volver a caminar. ¡Va, va, va! Se activa una temporada de cumplimiento sobre ti. Puerta que el sistema y el agua se cerró, te lo van a tener que abrir. En el lugar donde te signaron las puertas, ¿sabes qué? Vamos a tener que ver quien fue quien tenía boca para la basada. Y tu es de vergüenza que iba a la basada en la cara de la basada. Te voy a recibir. Te voy a recibir. Te voy a recibir. Te voy a recibir. Ay, ay, ay. Te voy a recibir. Te voy a recibir. Me voy a recibir. Te voy a recibir. Te voy a recibir. Siento cantar esta canción a alguien que conoce a mí Pero mientras yo lo voy a cantar Espíjate, me va a ver el alambre Para salir, para nosotros Miren, miren, tú no me has peleado solo Escribe estas palabras